y ahora en español hola yo soy DJ Esco este vídeo es hecho para las personas que han preguntado que si les puedo hacer un vídeo para los que están utilizando el sistema de newmark n7 junto con windows 7 si se puede hacer para hacerlo tienes que decidir una cosa primero tienes que saber qué versión de windows tienes si es 64 bit o si es 32 bit para poder definir si está utilizando un sistema 32 bit o 64 bit vaya a esta página aquí primero vaya a su sistema dice start en la esquina de abajo computer y oprime el botón a la derecha de su mouse vaya donde diga properties o propiedades y cuando hace eso debe de salir aquí por ejemplo este es un sistema 32 bit si usted tiene un sistema 64 bit también le voy a decir que tiene que hacer anote primero que usted cuál sistema usted tiene si es 32 bit si es 32 bit o 64 bit ya cuando haya hecho eso vaya a la página de newmark punto com cuando usted va a ver dónde dice support vaya a esta sección va a abrir un otra página que se llama o está titulado documents y downloads aquí vas a elegir computer vj por dj después vas a escoger usb o usb y n7 ahora si usted se recuerda yo le dije que tiene que saber si es un 64 bit o un 32 bit version en el caso mío voy a bajar este es 64 bit la instalación viene siendo el proceso igual va a abrir también va a abrir este y va a ir el que dice setup va a correr setup puede escoger su lenguaje si usted gusta puede escoger español y lo corre va a seguir los pasos que le instruye le da la instrucción en la pantalla una de las cosas importantes es recordarse y cuando conecta su n7 o debe tener su n7 ya conectado a su laptop cuando el sistema le pregunte que desconecte del sistema y prendido también debe tenerlo prendido y conectado a su laptop cuando el sistema le pregunte que desconecte el n7 del sistema lo puede desconectar sin pagarlo si usted gusta después de eso le va a instruir que lo conecte de nuevo asegúrese que lo tenga conectado y prendido sólo prende y lo conecta esa es la primera fase que se tiene que hacer para que el sistema trabaje junto junto con windows 7 debe pagar el sistema y prenderlo de nuevo ya cuando aprende su sistema de nuevo vaya a cerrado punto com cuando se dirige a esta página va a tener que hacer una cuenta usted puede ir y crear su propia cuenta decir join y hacerse miembro sigue estas instrucciones que se miran la pantalla vas a tener que llenar toda la información por ejemplo dirección su clave que quiere utilizar y continuar ya cuando ha hecho eso puede ir a donde dice login poner su nombre de uso y su clave ya cuando ha llegado ahí puede ir a downloads cuando usted llegue a downloads va a ir donde dice itch download for win aquí va a tener que bajar y este es el nuevo programa de itch es 1.7 cual es la versión más temprana que hay en el momento o más reciente va a ser lo mismo va a abrirlo y va a correr el setup asegúrese que su bn7 está conectado en este momento y está prendido ya cuando esto completa puede abrir su sistema y correr de hecho ya cuando esto completa ya cuando esto completa con el